Desde la Academia Internacional de Agiografía, les habla el padre Carlos Luis Suárez. Juan Bosco era el menor de una familia campesina. Pasó muchas necesidades durante su niñez. Su papá murió bien pronto y su mamá, Margarita, analfabeta, pero trabajadora y mujer santa, luchó con denuedo para sacar adelante a todos sus hijos. Muy pronto, Juan, a temprana edad, tuvo un sueño, en el que el Señor se le apareció y le decía, no tienes que ganarte a tus amigos por la violencia, sino con la mansedumbre y el amor. Para esa tarea, va a entender que María, la madre del Señor, será siempre su mejor consejera y auxilio. Juan Bosco, una vez ordenado sacerdote, tiene una predilección especial para la educación de aquellos pequeños más abandonados y pobres. Todos los domingos los reúne en lo que va a ser el Oratorio Festivo, un centro donde los jóvenes y niños irán aprendiendo su fe y valores para enseñarles a vivir como buenos cristianos y buenas personas. Juan Bosco nos enseñaba, desde su ejemplo, el valor del método preventivo, que consiste en amar antes que castigar. San Pablo lo inspiró cuando escribía que la caridad es benigna y paciente, sufre todo, pero espera todo y aguanta todo. Juan Bosco, enséñanos por tu ejemplo a servir a los más pequeños, para que con ellos también seamos constructores de una familia nueva. Juan Bosco, enséñanos por tu ejemplo a la familia nueva.